¿Cómo era Alex Fernández como compañero? Sí, yo me llevaba muy bien con Alex, lo conocí muy rápido, lo agarré, sus mañas, sus maneras de estar, le encantaba estar con los chavos de las inferiores, eran sus mejores amigos estar con él, practicaba todo el tiempo y pura risa, no le caían muy bien los argentinos, no quería estar muy cerca de ellos, era algo, buscaba otra mesa, pero no tenía ningún problema, pero nomás no quería estar cerca, era algo muy interesante, pero la cancha era fenomenal. Sí, fue una incorporación importante. Cuando bajaba un balón de pecho o ganaba un balón por arriba este guía, ya estaba Alex por un lado y Arellano por el otro y el equipo salía perfectamente. Exactamente. Cuando fuimos, me pasó a comentar, cuando fuimos con Atlas allá en Guadalajara, cualquier pelotazo que nosotros dábamos era jugar de gol, porque pasarela decía, vamos a sufrir un poquito atrás, pero no regresen los tres, vamos a quedar con tres delanteros, no regresen. Y cualquier pelotazo o despegue que nosotros dábamos desde atrás, Guille la bajaba, Alex la bajaba y Arellano ya pasaba por fuera. Y así empezamos y no se dieron cuenta los equipos, dejaban mano a mano y ellos tenían mucha ventaja por la calidad que tenías.